Buenos días, buenas tardes o buenas noches sea la hora que sea en la que estemos viendo este video vamos a continuar con las cuestiones de lo que vendría siendo el análisis de varianza unifactorial pero antes vamos a abrir la lupa ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir Minitab entonces vamos a abrir el Minitab y pues vamos a checar dos formas de meter los datos para hacer un diseño unifactorial entonces, pues vaya, hay distintos tutoriales para instalar Minitab o si no, pueden checar alguna alternativa entonces, una vez que termine de abrir vamos a empezar a trabajar de forma, vamos a quitar un poquito lo que vendría siendo el Zoom de forma rápida vamos a checar ¿qué es lo que vendría a tener Minitab? tendría aquí una barra como de tareas tiene su navegador, tiene una especie de hoja de cálculo y tiene un lugar de trabajo entonces, vamos a empezar a trabajar con esta hoja de cálculo yo voy a hacerla un poquito más grande la voy a hacer así como que para arriba y ahora sí vamos a poner lo que vendría siendo la lupa antes de hacer nada lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestro, ¿cómo se le llama a esta cuestión? nuestro factor entonces, yo aquí podría poner peso porcentual del algodón algodón, peso porcentual, etcétera pero para hacerlo más sencillo, más simple voy a poner una cuestión que diga A y después, en la siguiente columna yo voy a poner lo que vendría siendo mi variable de respuesta y ahí estaría después yo tengo que agarrar e ir llenando toda esta cuestión ahora, existen distintos software existen distintas maneras de llenarlo pero esta forma que vamos a abordar en este momento es la forma más común y es la forma que la mayoría de los software les van a reconocer es ligeramente más engorrosa pero pues tiene sus ventajas entonces, por eso la vamos a ver ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues tenemos que poner el nivel recuerden que he iniciado con 15 yo voy a poner el nivel ahora, podría poner 15, 20, etcétera pero no entonces, voy a poner 15 porque va a ser el nivel 15 sin embargo, yo voy a tener 5 observaciones para el nivel 15 porque n minúscula es igual a 15 entonces, lo que voy a hacer es le voy a dar control C puedo ir a control V puedo irlo pegando hasta que llegue al 5 entonces, aquí voy a tener 5 veces 15 después seguiría el 20 y pues también puedo copiarlo y pegarlo después vendría siendo lo que es el 25 pues puedo llenarlo a mano aquí ya estaría lleno a mano pero pues, pues vaya si ya existe una forma de hacerlo más rápido pues, qué mejor que hacerlo rápido ¿no? 30 y por último 35 vamos a copiar bueno, vamos a hacerlo de esta forma vamos a arrastrar con creo que no me deja esta opción no es como Excel bueno pues ni modo control C y control V ahí estaría pueden llenarlo todo a mano si quieren y ya tendríamos si se dan cuenta aquí coincide con los 25 datos ¿no? ok entonces después en Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ir cargando todos los valores entonces, en este caso sería 7 7 15 11 y 9 y ahí estaríamos con todos los niveles de 15 después para 20 sería 12 17 12 18 y 18 ok después tendríamos que cargar para lo que vendría siendo el 25 que es 14 18 18 19 y 19 después para el 30 tendríamos 19 25 22 19 25 22 19 23 ok son exactamente los mismos números del ejemplo pasado y por último para 35 serían 7 10 11 15 perdón y 11 y ahí estaría ya tendríamos cargados todos nuestros valores una vez que tenemos esto una vez que tenemos esto procederíamos a bueno podemos bajarlo un poco para darle más espacio a esta cuestión y nos vamos a ir aquí a estadística y nos vamos a ANOVA y nos vamos a un solo factor porque estamos haciendo un unifactorial ya estamos estudiando el unifactorial entonces aquí vamos a tener dos formas de analizar los datos vamos a ver esta en un momento pero vamos a concentrarnos de momento en esta ¿no? en la primera los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores vamos a vamos a evaluarlo ¿no? o sea mi variable de respuesta que es esta está en un solo nivel está en una sola columna para todos los niveles de factores o sea cumple con esa condición estadística ANOVA y un solo factor nuevamente y respuesta aquí me van a aparecer los dos este bueno los las celdas que estén llenadas las columnas que estén llenas entonces mi variable de respuesta pues va a ser de Y y mi factor va a ser A en este caso pues mi factor es el peso porcentual del algodón pero pues por literatura por nomenclatura etcétera a los factores regularmente se le llama A, B y C entonces por eso lo estamos poniendo como A entonces aquí nos podríamos ir a opciones y aquí podríamos poner un nivel de confianza más grande o más pequeño entonces aquí nosotros tendríamos un nivel de confianza del 95% o un alfa de 0.05 si quisiésemos tener un alfa de 0.01 aquí tendríamos que poner 99 pero bueno entonces simplemente vamos a darle en aceptar vamos a esperar un poco y esta parte de aquí de arriba nos tiene que mostrar los valores y la tabla del análisis de varianza entonces aquí nos dice nuestra hipótesis nula lo que estábamos viendo lo último que estábamos viendo dice todas las medias son iguales y la hipótesis alterna o alternativa no todas las medias son iguales o como lo habíamos visto al menos una de las medias es diferente ¿a qué nos referimos con las medias? bueno pues que nosotros vamos a tener una media un promedio para cada tratamiento o para cada nivel en este caso en específico en este ejemplo en específico vendría siendo una media para cada porcentaje de algodón ok entonces también nos dice pues el nivel de significancia que estábamos utilizando y después nos empieza a dar información de nuestros factores ¿no? nuestro factor como lo nombramos ¿cuántos niveles tengo? pues 5 cuestiones que ya sabíamos que a es igual a 5 y aquí nos está dando los valores de los niveles 15, 20, 25, 30 y 35 ok después nos dice análisis de varianza en este análisis de varianza ¿qué es lo que nos está dando? nos está dando la fuente voy a hacer un poco más pequeño esta cuestión más grande digo entonces nos da nuestra fuente de variabilidad que en este caso vendría siendo por el tratamiento o vendría siendo por el factor como tal el factor A después vendría haciéndole el error y luego la total después los grados de libertad si se dan cuenta coinciden perfectamente con lo que nosotros habíamos estado viendo a mano por así decirlo la sumatoria de cuadrados pues es exactamente igual o muy parecida 475.8 en nuestro ejemplo era .76 pero pues me imagino que aquí redondea o en su defecto utiliza todos los decimales 161.2 y 637 en nuestro ejemplo era 637.96 pero lo mismo seguramente lo redondea la media ajustada que no es otra cosa bueno aquí difiere un poquito porque la sumatoria de cuadrados estaba en nuestro ejemplo antes de los grados de libertad pero pues no hay problema lo único que tendríamos que hacer para calcular esta parte pues sería dividir esto entre esto pero pues eso ya lo hace el software y por último tendríamos lo que vendría siendo nuestro estadístico F aquí lo pone como F pero pues aquí es F0 entonces nos dice que este valor vendría siendo recuerden la división entre este 118 entre este 8.06 y nos da prácticamente lo mismo 14.76 después ¿qué es lo que nos da? nos da el valor P ahora aquí vamos a analizar un poco más el valor P vamos a tratar de explicarlo vamos a tratar de de analizarlo de forma rápida el valor P vendría siendo el valor de alfa en el cual yo voy a encontrar este valor de 14.76 así de simple así de sencillo entonces si mi valor P es muy 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 pequeño se va a asemejar de plano a 0 o sea Minitab me va a decir sabes que tu valor P es 0 entonces ¿qué simboliza que mi valor P sea 0? pues que yo si voy a tener significancia o sea al tener significancia quiere decir que esta hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa que nos dice no todas las medias son iguales ok entonces ya desambiguado esto pues bueno aquí tenemos otros datos que nos dan los resúmenes del modelo y pues nos da los datos que habíamos visto en nuestra tabla ¿no? que nos dice número de datos por cada nivel pues son 5 obviamente la media para cada uno coincide con el promedio con la media que nosotros habíamos calculado que nosotros habíamos expuesto en nuestra tabla de nuestro ejemplo anterior y también nos da algunas opciones de gráficos ok entonces bueno los gráficos los vamos a ver un poquito más a detalle en lo siguiente vamos a concentrarnos ahora en cómo cómo meter lo que vendría siendo estos datos voy a cerrar un poquito este análisis voy a hacer esto otra vez grande entonces vamos a concentrarnos en cómo meter los datos para analizarlo desde la otra forma es ligeramente más sencillo eso sí sin embargo no todos los softwares de estadística lo van a reconocer así se puede meter en Minitab pero en ocasiones se utilizan otros software nsss spss excel etcétera ¿no? r entonces no siempre lo va a reconocer pero pues bueno vamos a aprenderlo porque ahorita durante este curso vamos a usar Minitab y pues vamos a utilizarlo ¿no? entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? me dice lo que tienes que hacer es meter cada una de las observaciones en una columna por cada nivel o sea cada nivel cada tratamiento cada porcentaje de ¿cómo se le llama? de algodón va a llevar su propia columna entonces lo primero que tengo que hacer es nombrar las columnas tengo que poner 15 20 25 30 y 35 y ahí estarían mis niveles ok posteriormente ¿qué se tiene que hacer? se tiene que llenar todo entonces sería 7 7 15 11 y 9 y ahí estaría después sería 12 17 12 12 17 12 y 18 y 18 18 y 18 para 25 sería 14 18 18 19 y 19 espero vayan llenándolo conforme se va haciendo el ejemplo para eso los estoy llenando para que tengan tiempo de llenarlos ¿no? 25 22 19 y 23 y por último para el 35 sería 7 10 11 15 y 11 y ahí estaría entonces ya una vez que tenemos estos datos acomodados de esta forma en esta distribución lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo ir a estadísticas luego nos vamos a ANOVA y nos vamos aquí ANOVA de un solo factor entonces en esta pestaña en esta checklist nosotros vamos a seleccionar esta opción que nos dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor es lo que acabamos de hacer entonces nos da esta ventana y simplemente tengo que agarrar doy un clic aquí y se me van a habilitar todas estas de acá lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las que quiera estudiar y ahí estarían ¿no? entonces lo mismo podemos agarrar y modificar las opciones vamos a darle en aceptar vamos a esperar un rato y pues aquí está el ANOVA vamos a hacer esto más pequeño para poder visualizar bien esta cuestión y ahí está nos está dando prácticamente la misma información entonces nos dice que factor voy a estar utilizando como yo ya no nombré el factor aquí simple y sencillamente me dice ¿qué factor es? pues factor ¿no? o sea el factor que tú quieras analizar niveles 5 y aquí hay algo interesante si nosotros hubiésemos puesto otro número etcétera aquí los valores simple y sencillamente los hubiese tomado tal cual ok entonces alcanzamos a observar que aquí tenemos nuestro análisis de varianza y que es pues prácticamente el mismo análisis de varianza o sea nosotros llegamos a la misma conclusión ordenando los datos que es más sencillo ordenarlos así sí seguramente sí pero no todos los softwares de estadística se los van a reconocer de esa manera en cambio de la forma en la que se les estaba diciendo en el anterior sí se los reconoce la mayoría ya he visto como 3 4 softwares que lo reconocen entonces les digo les da exactamente la misma información y pues también nos da las mismas gráficas ok entonces vamos a dejar este video hasta aquí espero les haya sido útil lo hayan entendido y pues les voy a dejar por ahí una una actividad muy simple muy muy simple entonces pues vamos a dejarlo hasta aquí muchas gracias por haberlo visto antes de que se alargue más este video gracias 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 gracias